rojas, negras, tréboles, picas, diamantes, corazones vamos a hacer una experiencia rara, algo diferente que supongo no lo vieron nunca voy a poner cuatro cartas ahí y les voy a dar el poder a uno de todos ustedes dejame ver ahí está perfecto ¿tu nombre? Leandro Leandro muy bien Leandro vamos a buscar la carta que es hermana de esta es decir, la dama de Pic una de estas cuatro cartas es la dama de Pic quiero que vos me digas en cuál pensás que está la dama de Pic la primera, la segunda, la tercera o la cuarta la tercera la primera, la segunda o la tercera ¿estás seguro? sí ¿no querés cambiar? no mirá que tengo la primera, tengo la cuarta la tercera ahí, en esta en esta pensás que está la dama de Pic te aseguro esta no es la dama de Pic no es la dama de Pic no es la dama de Pic ah mirá que curioso tres ases tres ases mirá que interesante la dama de Trébol la dama de Pic que vos encontraste en este y en el medio un cuarto el otro más ¿eh? ahí está el otro Aplausos